¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a la opinión sobre Undertale. No es sencilla esta opinión, no sé cuánto os quiero contar o qué. Undertale es un juego indie, un juego en blanco y negro, parece rol por turno, se da un aire inicialmente parte de cómo funciona, de la estética, se puede dar un aire a Earthbound, parte del mundo del juego. Pero yo creo que en el final no tiene nada que ver. En este juego, aparentemente, pues somos un niño que ha caído al mundo de los monstruos y vamos descubriendo que el mundo de los monstruos está completamente fatal de la cabeza y muy pirado. Y es una especie de juego de rol, pero en el que podemos elegir si matamos o no a los bichos. Siempre hay una manera, hablando con ellos o haciendo truquillos por ahí, de no tener que matar a nadie por el camino. Cuando te lo pasas una vez, así a tu bola, pues te puede parecer, oye, que tiene momentos súper absurdos, humor absurdo, personajes que te quedas con ellos. Pero a lo mejor dices, joder, toda esta revolución que está internet que no caga con este juego tiene justificación. Simplemente es que les ha hecho gracia tanta cosa absurda, le han cogido cariño y ya está, pero tampoco es para tanto el juego, a lo mejor, no sé. Esa fue un poco mi impresión al principio. Pero el juego lo puedes acabar de tres maneras. O dos, depende de cómo lo mires, ¿no? Lo primero es, si vas completamente pacifista, no matas a un solo enemigo en todo el juego. Si lo intentas, pero acabas matando a alguien. O si matas a todo el mundo, vas en plan cargarse, pero no dejar vivo a nadie, exactamente. O sea, recorrer los sitios hasta que no salen más enemigos. Te has cargado todos los enemigos del sitio, pues eso. Y esas son las tres maneras de jugarlo. Y no solo es que vaya a darte un final diferente, que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sino que todo el recorrido tiene cosas diferentes y además tiene sentido. Me pasan algunos juegos que vas viendo de, no, es que si yo he tomado esta decisión, aquí no debería decir esto porque no tiene sentido. Es como solo se han preocupado por cambiar tres cosas en unos sitios en concreto y ha quedado cosas sin sentido. Pero en cambio aquí todo tiene sentido. Y cuando ya te lo pasas de varias formas y vas viendo por dónde va el mundo, vas descubriendo cosas, el juego tiene la capacidad de ir añadiendo en cada nuevo recorrido nuevos significados a las cosas que hace que dé bastante vuelta, que todo cambie, que digas, hostia, era por esto, era por lo otro. Tiene mucho sentido, cosas que ni habías, que las habías entendido como normales hasta ese momento, por influencia de cualquier otro juego, pero que aquí resulta que tiene un significado más concreto. Y eso hace que ahí de repente tenga un significado mucho más profundo. Un significado en el que el juego al final, dependiendo de cómo tú lo quieras interpretar, pero trata sobre la violencia en los videojuegos, sobre la naturaleza de los jugadores, sobre por qué jugamos juegos, sobre qué hacemos con los mundos de esos juegos. Y yo creo que tiene algunas reflexiones bastante profundas, si se quieren entender. Jugablemente, aunque parezca un juego de rol por turno sin más, no lo es. No lo es porque no tiene prácticamente esa estrategia típica de un juego de rol, de a este enemigo le ataco con este tipo de cosa y a este otro me voy a poner esto que me defiende de sus ataques, porque aquí casi no tienes opciones. Tienes opción de atacar, opción de hablar, opción de usar un ítem y opción de huir o perdonar. El ataque siempre es uno solo y la parte en la que tú atacas no es la que tiene la gracia. La gracia es cuando le toca atacar al enemigo, que cada uno tiene unos patrones diferentes, y tú te conviertes en una representación de ti, que es un corazón, se convierte en una especie de nave que tú puedes mover, y entonces funciona como un juego de naves, en el que tú tienes que esquivar los proyectiles que te lanza el enemigo. Y ahí sí que hay muchísimos patrones de ataque, muchísimas cosas súper originales, entonces realmente es un juego que jugablemente es en la parte de pueblos, hablar con la gente, ver qué objetos te equipas y tal, es un juego de rol. Pero en combate es un shoot'em up, es un juego de navecitas. Y esto está muy bien porque realmente al poner todo el peso en el ataque del enemigo, da igual si tú juegas a atacar o tú juegas a intentar hablar y perdonar a la gente. Al final de lo que se basa el juego es de aguantar muchos turnos, o lo que es lo mismo, aguantar muchas pantallitas del juego de naves, hasta que llegas al punto en que puedes hacer que el enemigo no quiera luchar más, que te perdone, o que tú a base darle hostias le vences, ¿no? Así que está muy bien pensado porque no afecta tanto lo que decide el jugador a la hora de jugarlo en combate. Puedes llegar a enemigos nuevos, puedes llegar a enemigos que se vuelven mucho más jodidos, dependiendo de cómo lo juegues, pero un turno normal de cualquier combate es muy parecido en cualquiera de las rutas porque la gracia está en los ataques del enemigo, no en los tuyos. Así que jugablemente también muy divertido. Si hay alguien que tiene un poco de manía a los turnos, que no se preocupe que este juego no se siente como un juego de rol por turnos porque no hay esa estrategia, no hay ese elegir tanto de los menús, sino que eso es una pequeña interfaz que te lleva a las pantallas de navecitas. Dicho lo cual, tiene personajes memorables, situaciones que te hacen reflexionar y sobre todo si lo vais a jugar, jugadlo por las tres rutas. La última ruta es muy jodida, y no lo digo de coña, digo muy jodida, pero bueno, merece la pena. Si no lo conseguís siempre podéis verlo por internet, por YouTube, bueno, en mi mismo caras, coño, lo que pasa me lo he pasado yo. Y merece la pena. Aunque no os apetezca jugarlo tres veces, si no, pues buscad las otras rutas por internet o vedlo vosotros por ahí buscando las partes diferenciales o el nuevo final o lo que sea, pero merece la pena porque es donde el juego lleva su máxima gracia. Cuando ya tienes los tres posibles caminos, ves cómo cambian las cosas, ves cómo actúa la gente, es donde el juego tiene muchísima más gracia que en uno solo que puede parecer un juego más normal. Si os lo planteáis jugar ahora mismo, yo os recomiendo una cosa, porque os va a ahorrar prácticamente una partida entera. Yo creo que no es spoiler, pero bueno, os voy a contar cómo jugarlo, sin entrar en detalles de la historia, pero cómo jugarlo. La cosa es que tú empieces haciendo una pacifista total, es decir, que no mates a un solo ser vivo, que nunca al guardar te asegures siempre antes de guardar que tienes cero experiencia, que eso significa que no has matado a nadie. Así te pasas el juego, pero al ser la primera vez no te va a salir el final de la ruta pacifista, sino que te va a salir el de la ruta intermedia, digamos, el de la neutra. Pero luego, una vez que te lo has pasado, no quites esa partida, la partida que tienes antes del monstruo final, porque una vez que ya has visto el final de la ruta intermedia, puedes hacer los eventos de la pacifista. Y no tienes que volver a pasarte todo el juego, puedes coger desde el monstruo final, ir hacia atrás, ir a hacer los eventos diferenciadores que te van a llevar por un camino alternativo hasta el final, y ya ver el final de la... Entonces, a lo mejor echando una hora y pico, dos horas más, has desbloqueado dos rutas. Y luego ya sí que sí, reseteas tu partida, vuelves a empezar desde el principio y te haces la genocida, si es que consigues acabarla, que no es nada fácil. Y nada, pues eso, muy recomendable, entiendo las altas notas que tiene, entiendo que la gente se vuelva loca con este juego y que tenga tantísimo arte fan y gente ahí sin parar de hablar del juego. Muy recomendable, de los mejores juegos indies que he traído en el canal. Aunque tal vez no me haya gustado tanto a nivel personal como otros, pero creo que en general es uno que puede gustar a más gente. A lo mejor The Dream Machine o otros así me gustan más a mí porque se parece más a mis gustos. Pero este juego tiene algunas reflexiones muy interesantes y me alegro mucho de haberlo jugado. Nos vemos en Mind the Game, tendremos muchos más juegos. ¡Hasta pronto! ¡Qué hijaputa! ¡Idiota! En este mundo es matar o morir. Mira, llega intacto. ¡Fantástico! 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 ¡Fantástico!